Este segmento ha sido expulsado por Celtic Sea Salt, la marca más recomendada del mundo desde 1976. Unrefined, sustentablemente harvestado, kosher sea salt. Y porque sobre todas las cosas desde 1976 está considerada como una de las sal favoritas para poder consumir y que son menos dañinas al organismo humano. Recuerde que también tiene la certificación kosher. También quiero que usted sepa que muchas veces vamos a restaurantes o salimos a pasear y no sabemos dónde comemos la sal que utilizan. Es importante consumir una sal como esta. Es una sal cosechada naturalmente directamente del mar. Mucho más nutritiva que otras sales. Es baja en sodio como le mencioné anteriormente y su sabor es exquisito. Hoy lo va a poder degustar usted como es invitado. Va a ver cómo ellos van a disfrutar cuando terminemos el plato final. Esta sal yo la recomiendo. Es completamente natural y no debe faltar en la mesa de ninguno de nosotros por nuestra salud y por un buen sabor. Recuerde que esta sal, Celtic o Celtic, que se puede pronunciar de cualquiera de las dos maneras, debe ser a partir de ahora nuestro aliado. Hoy Café con Leche les rinde tributo y va a estar compartiendo este producto con nosotros en todo el programa.